Bueno, si elegimos todos un gol de Maradona 1, yo creo que casi todos elegimos el del Mundial de México cuando le marca Inglaterra. Yo creo que es el gol más bello de la historia del fútbol, ¿no? Y por cómo fue narrado también por Víctor Hugo Morales. Pero quitando ese, elijo uno que marca con la camiseta del Barça en el año 82, que se lo marca la Estrella Roja en partido de Copa de Europa. Recuerdo que arranca desde medio campo casi, va conduciendo el balón y llegando a la frontal deja dos rivales atrás y cuando parece que va a fusilar al portero, que medía más de 1'90, le pega una vaselina por encima que cuando lo ves dices pero ¿qué es esto? Esto no es un gol, esto es una obra de arte, es una joya al alcance de los elegidos, de los inmortales. Porque Maradona pasa a ser reyenda inmortal, pero ya lo era cuando jugaba al fútbol también. Y eso que el Maradona del Barça para mí está claramente por debajo del Maradona de Boca, del Nápoles o de la selección. Pero si elijo un gol fuera del Mundial de México, me quedo con ese del Barça. Bueno, mis primeros recuerdos futbolísticos, por una cuestión de edad, yo tenía ocho años, tienen que ver con el Mundial 86 y entre todos los recuerdos y goles del Diego, yo me quedaría con el segundo que le hace a Bélgica. Aquella selección que nos había dejado fuera en cuartos de final, selección de Seulemans, de Eric Gerets, de Enzo Schifo, de Jamaripaz. Recuerdo el segundo, como Diego recoge de espaldas en el centro del campo, tres cuartos de cancha, gira, se mete entre tres defensores de Bélgica y ya desde la izquierda la pega para Bacirio de Jamaripaz y esa famosa celebración, la que va con los brazos arqueando a punto de caerse, esa celebración explosiva. Bueno, podría quedarme con cualquiera de los goles porque han sido muchos, pero de forma especial me quedo con el segundo gol en semifinales del Mundial a la selección de Bélgica. Yo más que con un gol me quedo con un partido y el partido es la semifinal del Mundial 86 entre Argentina y Bélgica. Ganó Argentina 2-0, marcó los dos goles de Armando Maradona. Bélgica nos había eliminado nosotros en cuartos de final en penaltis, estábamos muy fastidiados por aquella eliminación y Maradona nos vengó a todos. Un baño de fútbol, dos jugadas tremendas de Maradona, que ya había eliminado a Inglaterra, pero a mí ese Argentina 2-Bélgica 0 me marcó porque celebré los goles de Maradona como si fueran de España. Fue algo maravilloso, un partido del 10 para siempre en el recuerdo. Gracias por las emociones, Diego. A mí Maradona me pilla muy pequeñito en su apogeo y la verdad es que tengo la sensación de haber llegado tarde al mundo por no haber podido vivir en plenitud ese Mundial del 86. Sí le recuerdo en el del 90, esa pareja que formaba con Canizia, seguramente es la primera gran pareja en una Copa del Mundo que viví como aficionado al fútbol y tengo muy vivo el recuerdo del 94. Recuerdo que los mayores, el día que le sancionan, después de ese gol contra Grecia, un gol que vimos todos y que se interpretó como el regreso del gran Maradona a los Mundiales de Fútbol cuando ya parecía que no estaba para eso, a las pocas horas la sanción, los mayores la interpretaron como el final de una era. Nos contaban a los pequeños que Maradona había sido el más grande y que con esa sanción se había acabado, se había acabado todo su fútbol. Es verdad que luego él intenta regresar, pero ya no es lo mismo. O sea que ese gol contra Grecia es prácticamente una despedida, una despedida y yo creo que la vivimos todos muy intensamente en 1994. Bueno, muy complicado quedarte con un gol de Maradona, pero yo por cuestiones sentimentales y también por la calidad del gol, me quedo con el que le marcó al Real Madrid en la Copa de la Liga en el año 83. Yo estaba presente en el campo, estaba con mi padre, por eso también la cuestión sentimental y era la primera vez que vi hacer una barbaridad como la que hizo Maradona, esperando al defensa, recortando a Agustín, que Juan José se tirara, que se dejara, con perdón, los mismísimos en el palo y que Maradona lo dejara pasar, le quebrara y la marcara a puerta vacía. Yo era la primera vez, era muy chiquitito, pero era de las primeras veces que acudía en persona a un campo y ese gol me impactó. Luego ha habido muchísimos de mucha calidad, algunos he tenido la oportunidad de verlos como profesional, pero ninguno me ha impactado como ese, el primero en el año 83 contra un rival como el Real Madrid en un campazo como el Estadio Santiago Bernabéu, con mi padre en la grada y viendo a un tío que a puerta vacía esperaba que pasara la defensa para regodearse en la suerte y marcarla con la pierna izquierda. Para mí ese es el gol que yo más recuerdo ahora mismo de Diego Armando Maradona. A ver, a mí el gol que más me ha impactado el Diego es algo que no he visto nunca y que me lo debería de explicar un físico. Y fue en un Nápoles 1-Juventus 0, dentro del área una falta indirecta, y el gachón no sé cómo lo hace, se la toca a un compañero, la toca con delicadeza, supera la barrera y la pelota le va. Gol del Diego. Mi gol de Maradona es el que le marcó a la selección de Grecia en el Mundial de 1994. Yo era muy pequeño, tenía apenas 11 años, es el primer Mundial que viví a lo grande, que era absolutamente consciente y que disfruté. Y ese golazo que le mete a Grecia, cómo se va a la Cámara a celebrarlo. Yo tenía a Maradona como alguien que había dejado el fútbol directamente y que se había entregado, por decirlo así, es crudo, pero se había entregado a la droga. Y en ese momento comprendí que era un futbolista capaz de todo y me marcó. Con 11 años marcar ese golazo en un Mundial fue una cosa de loco. Muchos goles y jugadas te vienen a la mente cuando piensas en Maradona. Voy a remarcar dos. En el primero no soy demasiado original, lo reconozco. Es un gol que me entusiasma en lo futbolístico y me emociona en lo radiofónico. Me refiero evidentemente al gol que marca Maradona Inglaterra en el Mundial de México. Cuando dribla media selección inglesa y marca ese gol futbolísticamente brutal y radiofónicamente estratosférico con la narración que le acompaña de Víctor Hugo Morales. Ese tipo de goles que cuando aparecen en YouTube no puedes parar de verlos y de escucharlos en bucle. Y el segundo gol que remarco es el de su etapa en Barcelona, donde por desgracia no lo pudimos disfrutar mucho y es un gol que fascina por la calidad de la jugada y la técnica de Maradona. Es una estrella roja Barcelona, conduce el balón hasta la media luna y cuando parece que no tiene mucho ángulo para hacerlo, se inventa una vaselina con un balón que coge una altura brutal y acaba cayendo en picado en forma de vaselina para superar al portero de la estrella roja y provocando la ovación de los miles de espectadores que estaban ese día en el campo de la estrella roja. Así que, puestos a elegir, me quedo con estos dos goles. De Maradona, con Argentina e Inglaterra, con la narración de Víctor Hugo y con el Barça a la estrella roja. La verdad que quedarte con algo de Maradona es muy difícil porque sobre todo de Maradona te quedas con su personalidad, con su genio, con sus gambetas, lo líder que era dentro del terreno del juego, pero si me tengo que quedar con un gol, pues evidentemente, a hablar de Maradona, te viene rápidamente el clic de los goles a Inglaterra en el Mundial, te viene el gol en el pequeño Maracaná ante la estrella roja, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con una Copa de la Liga en Chamartín, en el Bernabéu, cuando en un contraataque recibe balón del Lobo Carrasco, se recorre prácticamente todo el campo del Real Madrid, recorta a Agustín hacia el lado derecho y cuando ya lo ha sobrepasado y está apenas a dos metros de la línea y solo tiene que empujarla, todavía lo mejor que hacía Diego, que era esa arrancada y esa frenada, frena, deja pasar de largo a Juan José, que se estampa con sus testículos en el palo izquierdo de la portería del Bernabéu y la empuja suavemente con la pierna izquierda, centrando a la red. La verdad que fue un gol absolutamente espectacular, el Real Madrid, al final ganaría esa Copa de la Liga y bueno, es una de las imágenes que tengo icónicas seguro de Diego Armando Maradona. Pues el gol de Maradona que me hubiera encantado narrar, es un gol que no conocía, es un gol que jamás había visto y que descubrí hace unos pocos meses en el documental Diego Maradona de Asif Kapadia, es una jugada muy rápida, muy fugaz en el documental, apenas se requea en el gol, pero es un golazo y recuerdo que cuando lo vi paré el documental y me marché a internet para ver qué gol era y qué jugada era para poder verlo con más tranquilidad. Es una acción muy lejana, está a casi 40 metros de la portería Maradona en el perfil izquierdo, está adelantado el portero del Verona, Giuliano Giuliani, le ve adelantado y le pega de parábola con el exterior del empeine y la pelota describe un arco perfecto que pega en el palo casi en la escuadra y va para adentro, bueno, San Paolo se venía abajo. Recuerdo parar de ver el documental porque quería ver más de ese partido, es un partido de octubre del 85, un Nápoles 5-Verona 0 y como digo, una jugada que como narrador hubiera gozado absolutamente porque es el clásico golazo impensable en el que un narrador puede recrearse. No lo había visto y la verdad es que me parece un golazo recomendable para que la gente lo visite y lo pueda ver. Nápoles 5-Verona 0, octubre del año 85. Hola, me tenéis que permitir que como estuvo un año en el Sevilla, elija dos goles, por ejemplo, de la carrera de Maradona. Todos nos vamos a acordar del de Inglaterra, del Mundial sin duda, pero hay uno que circula, que seguro que está entre los más vistos y a mí me encanta, que es el que le marca a la Juventus con ese toquecito que le dejan al borde del área grande para encontrar un ángulo imposible y marcar un gol que me parece una de las grandes obras de arte que dejó Maradona para el fútbol. Y como estuvo en el Sevilla, no es que me tira mucho, pero en el momento álgido de su temporada en el Sevilla, cuando parecía que remontaba, que cogía su mejor forma, le marcó un gran gol al Sporting de Gijón. No fueron muchos, pero con eso sí me quedo, lo tuvimos un año aquí en el Sevilla. Bueno, seguro que no soy demasiado original y que seguro que muchos han pensado en este gol, pero yo me voy a quedar con el segundo tanto que consigue Maradona con la selección argentina frente a Inglaterra en el Mundial de México. No solo por el gol, que es un auténtico golazo, sino por las circunstancias que rodean también al partido y por algún que otro detalle. Primero, es un golazo, eso no cabe ninguna duda. Segundo, se produce en un contexto un tanto tenso, sobre todo en la grada. Era la primera vez que se enfrentaba en Argentina e Inglaterra después de la Guerra de las Malvinas. Hubo bastante bronca incluso en la grada y Argentina se lo tomó como una revancha. Luego, hay una circunstancia, a mí me parece curiosa, y es que cuando Diego Armando Maradona coge el balón en el centro del campo y va sorteando rivales, hay dos compañeros de la selección que le van acompañando, simplemente eso, acompañando porque yo creo que están convencidos de que Diego va a acabar la jugada, la va a rematar y va a conseguir el gol. Y luego también me quedo con la celebración, por eso me gusta mucho este gol, porque Diego Armando Maradona se va a mil por hora a celebrar el banderín de córner y justo aparece por detrás el número 7, Gurruchaga, José Luis Gurruchaga, el delantero, y le va gritando. Yo se lo he oído decir en alguna ocasión que le va gritando Diego, Diego, vos sabes lo que hiciste, sos un hijo de puta, sos un hijo de puta. Y le va gritando, eso se va corriendo para abrazarle. No, por eso me quedo con ese gol.